Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Tuko, de la comunidad de Xpichil, municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Vengo representando al distrito 12. Saludo con afecto a mis compañeras integrantes del primer parlamento de mujer de Quintana Roo. Saludo con afecto a los diputados y diputadas de la décimo sexta legislatura del estado de Quintana Roo. Primera legislatura de la paridad. No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas. La igualdad entre el género no solo es un derecho humano fundamental plasmado en la Carta Magna o Constitución, sino la base necesaria para conseguir una sociedad pacífica, próspera y sostenible con estricto respeto hacia nosotras. Vivimos en una sociedad en que la discriminación hacia las mujeres afecta a todos los países, en nuestro caso, el estado y los pueblos originarios, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que a nosotras mismas discriminamos cuando hablamos, criticamos, señalamos, etiquetamos. Lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Es por ello, quiero proponer y exhortar a las instituciones encargadas, como lo son el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que en coordinación impulsen acciones como lo son capacitación, taller, conferencias, que lleguen a cada una de nuestras comunidades indígenas del Estado, con temas de empoderamiento político, social y económico. Si adquirimos conciencia de nuestro papel como mujeres con liderazgo, empoderamiento y con igualdad de oportunidades, seremos capaces de contribuir a una sociedad más justa. A través de diferentes acciones, podemos ser portavoz de nuestra propia comunidad, haciendo acciones en donde la mujer sea la protagonista, que sea capaz de enfrentarse al mundo y luchar por sus derechos. Es por ello que es necesario trabajar en los siguientes puntos. Planificación y gestión del enfoque de género en el ámbito local, contagiando principalmente a las comunidades. Fortalecer reconocimiento a las capacidades locales en materia de gestión. Fomentar y propiciar los espacios de capacitaciones en todas las comunidades indígenas. Porque creo que en las comunidades tenemos mujeres valiosas, preparadas, capaces, empoderadas, emprendedoras, que luchan día a día por querer sus comunidades, un municipio, así como un Estado mejor. No queremos ser olvidadas y abandonadas. Creo firmemente en el empoderamiento político, social y económico de nosotras, las mujeres. Gracias.